Lo que tenemos hasta el momento es nula, básicamente, lo único que hay es el comunicado que sacó el vocero presidencial y muchos rumores, porque no hay ninguna ley, no hay un decreto que modifique la AFIP como organismo, así que manejamos la incertidumbre, lo que se está haciendo son apagones informáticos de 10 a 12 del mediodía, miércoles, jueves y viernes, con intenciones de la semana que viene llevar un paro de... Bien, ¿esto se está replicando en las otras oficinas? Sí, se está llevando adelante a nivel nacional, no solamente en la dirección regional, sino a nivel nacional. A nivel nacional se está hablando de alrededor, y esto es un número que dio, como vos dijiste, el vocero presidencial, de alrededor de 3.000 trabajadores que serían despedidos en los próximos días. ¿Ustedes tienen alguna información sobre si eso podría llegar acá a estas oficinas? Sí, directamente en la agencia Viedma hay tres compañeros que estamos directamente comprometidos, hay dos estudiantes de espantaduría y uno de abogacía. No sobra, es más falta gente, hay mucha gente que se está jubilando en estos años. Mirá, para darte números más o menos exactos, de los tres ingresos que hubo, ya se van a jubilar tres personas. O sea, no es que, vos decís, hay ingresos masivos, en la agencia Viedma entraron 10 personas. No, no es así. Entraron solamente tres personas que suplantarían, en verdad, a la gente que se jubiló. Un gobierno que está buscando recortar todos los organismos a nivel nacional. Así que, nada, pasó en ANSES, pasaron en otro organismo, pasó a nivel provincial, y bueno, ya está pasando acá también. Hay que ver cómo sale este nuevo organismo, que es el ARCA, qué potestades tiene, qué se faculta, qué impuestos quieren dejar, qué impuestos quieren sacar. Pero bueno, concretamente, lo que te digo, no hay nada, no hay un decreto, no hay nada, no hay una ley. Es solamente el comentario del vocero presidencial y muchos rumores. Recordemos, entonces, cómo van a seguir las medidas durante esta semana, a la espera también de que haya más información. Sí, se va a llevar adelante una asamblea, miércoles, jueves y viernes, de 10 a 12, con apagón informático, y la semana que viene se viene un paro.